Rosario, tengamos en cuenta que a nivel nacional está todo muy complicado justamente en lo que es Rosario, quería saber por qué. Sí, nosotros estamos haciendo un seguimiento permanente de la situación de Rosario, posibles derivaciones a otros lugares del país, así que hemos tomado medidas de seguridad en la provincia, pero también hemos coordinado con las vecinas provincias de Mendoza, San Luis, por una eventual, si allí se está trabajando fuerte contra grupos de narcotraficantes, es lógico que uno piense que tal vez se van del lugar y pueden ir a cualquier provincia, por lo tanto nosotros estamos estrechando la seguridad, sobre todo en los controles limítrofes y también los patrullajes en los distintos lugares donde podría funcionar tal vez algún aguantadero o demás, entre comillas la palabra aguantadero. Y también solidarizarnos con el pueblo rosarino, es una provincia que no es que nosotros vamos a ir a dejar desguarnecido en nuestra provincia, pero podemos tal vez sensibilizarnos y ayudarnos a ofrecer algo a ellos. Lo mismo están haciendo los mendocinos, me decía la ministra de Seguridad de Mendoza que ellos han ofrecido un dron, nosotros vamos a ver qué elemento también podemos ofrecerle, ya será decisión de la máxima conducción nuestro gobernador, para poder acompañar también como un esfuerzo nacional para de alguna manera neutralizar la delincuencia que hemos visto que está atacando a la población civil, ya no son luchas entre bandas, sino que atacan directamente al ciudadano común. ¿Han tenido alguna conversación con alguna autoridad de seguridad de la provincia? Bueno, sobre este tema sí, permanentemente estamos conversando con las distintas áreas y en el día y la fecha seguramente vamos a seguir profundizando medidas y demás, solidarizándose y tomando mucha seguridad sobre nuestra población, mucha protección a nuestros sanjuaninos. ¿Cree que esto puede llegar a replicarse en San Juan? ¿Cree que la delincuencia está tan alta como lo está en lo que es Rato? Nosotros en San Juan tenemos controlado toda la provincia, no tenemos zonas liberadas, o sea, no le tenemos miedo a la delincuencia para nada, así que en ese aspecto estamos seguros de que vamos a poder responder cualquier emergencia, reclamo de seguridad o ataque a nuestra población, así que en ese aspecto puede estar tranquilo el ciudadano sanjuanino. Gracias a ustedes.